La Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública siguen enfrentados. Los garantes de la transparencia estatal fueron demandados ante la sala de lo contencioso administrativo por la Corte para que se pueda frenar el proceso sancionatorio, luego que los magistrados se negaran a revelar informes de probidad del año pasado. Y a veces son con tintes políticos. Lastimosamente el Instituto, cuyos miembros fueron nombrados por Sánchez Serén, expresidente de la República, ellos están actuando de una forma bastante arbitraria. Están desconociendo su propia ley. Lo que pasa es que dice que el artículo 240 de la Constitución dice las declaraciones se mantendrán en reserva. No hace ningún distingo de si se puede dar inversión pública o no. Entonces nosotros, el problema es que si damos una información sobre un funcionario que salió y resultó exonerado, esta persona nos puede demandar. La sala de lo constitucional no se pronunció ante la demanda que también la Corte en pleno interpuso, aunque a finales de este mes se podría tener una decisión del máximo tribunal de justicia. La Corte Suprema de Justicia en pleno lo que decidió fue aplicar el 235 de la Constitución y señalar que no podía cumplir con esa orden porque consideraba que violaba el 240 de la Constitución que ordena que los temas de probidad y las declaraciones estén en reserva. Entonces lo que hace Corte Plena es, no solo le notifica al Instituto que no va a cumplir, sino que lo remite a la sala de lo constitucional para que nosotros nos pronunciemos. Esto ya está en la etapa final de nuestro análisis. Yo creería que a más tardar, estamos ya por finalizar octubre, es probable que al final de este mes o a principios de noviembre ya nosotros tengamos una decisión al respecto. El próximo 8 de noviembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública realizará la audiencia en contra de los magistrados y faltan pocos días para que se cumpla el plazo para apelar la decisión. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.